Buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo pasaste anoche? Bien. Llegaste muy tarde. Yo me quedé dormida. Tuvimos una buena conversación. ¿De qué hablaron? Sobre muchas cosas. Ya preparé el desayuno. ¿Cuándo te levantaste a preparar esto? Me levanté temprano. No me digas que ya desayunaste. Sí, lo hice. ¿Y por qué no nos esperaste? ¿Qué es eso? Me iré donde mi padre por un par de días. ¿A Bodrum? Así es. ¿Por qué te vas tan rápido? Estás solo, haciendo todo por nosotros. Buenos días. ¿Qué es eso? ¿A dónde vas? A Bodrum a ayudar a papá. Hablé con él por teléfono. No sonaba muy bien. Estaba extraño. Y pensé que debía ayudarlo. Qué bueno. Kerim, dime la verdad. ¿Pasa algo malo? No, Fatma Gul. Es lo que te dije. Buenos días. Veo que están todos levantados. Sí. Estamos despidiendo a Kerim porque se va. ¿A dónde? ¿Se irá donde su papá? Sí. Ha estado viajando entre Izmir, Aydin y Bodrum y sonaba cansado cuando hablamos por teléfono. Así que decidí ir a ayudarlo. Y esos tías me harán muy bien. ¿Pero él necesita tu ayuda? Bueno, no lo pidió, pero creo que sí. Habló con él y se preocupó. Espero que sea solamente eso. Es solo que me siento culpable. Si es así, debes ir. Cuídate, Bené. Ten cuidado. Está bien. Adiós. ¿Te irás en el auto? Sí, había pensado eso, pero puedo dejártelo si tú lo necesitas. Papá tiene auto. No, no. Kadir no puede conducir, así que podemos usar su auto. Está bien. Iré a decirle a Kadir que te vas. No, no. ¿Para qué? No lo despiertes. Ya hablé con él y le dije que me iría. Y a mí no me dijiste. Tomé la decisión anoche. Lo pensé ayer. ¿Qué hay de la casa? Me quedaré por una semana. Pero dijiste que faltaba mucho. Lo arreglaremos después. No queda mucho para mayo. Tenemos menos de un mes. Dijimos la primera semana de mayo. Pero será familiar. Podemos posponerlo en unas semanas. Saldrá bien. No te preocupes. Claro, está bien. Que tengas buen viaje. Gracias. Te llamaré cuando llegue. Cuídate. Lo haré. Hasta pronto. Hasta pronto. Nuevamente. Así. ¡Saldrá bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.